¡Hola, hola, hola! Esto es Acapulco ¡Vamos, eh! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al agua! ¿Saben cómo está el agua esta, eh? Me trae toda la vida ¡Vamos! 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 ¡Era es increíble, eh! un parque de muros puedes ver si me hace vamos a tomar Why are you keeping me quick? Amazing! Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!